Iberia es una de las zonas más estigmatizadas en El Salvador por el accionar de las pandillas. Aquí la música, el skateboarding y los graffitis son las herramientas utilizadas por la comunidad para acaparar la atención de los más chicos, evitando así que se vayan a las pandillas. Estrategias como esta son las que los jóvenes de los países que hacen parte del sistema de la integración centroamericana SICA están conociendo a su paso por el país. Cerca de 200 jóvenes aprenden sobre la experiencia de esta nación en temas de prevención de la violencia, un fenómeno que golpea fuertemente a la región. El SICA está integrado por países como República Dominicana, Costa Rica, Bélice, Honduras, Guatemala, entre otros. Los jóvenes que participan en esta visita han estado trabajando en temas de prevención de la violencia en áreas transfronterizas. El primer encuentro SICA-Jóven se desarrolla en el marco del Foro Regional SICA 2019, denominado por el Desarrollo de Centroamérica Construyendo una Región de Oportunidades. Gracias. Gracias. Gracias.